¿Se separan Belinda y Noval? Pues todo pinta que sí. Les cuento por qué para que no saquen sus propias conclusiones. Yo soy Alex Aspe y esto es el breakdown de Latinx Now. A ver, a ver, a ver, a ver, tranquilos. Esta semana se anunció que Belinda estaría en España para grabar una serie de Netflix que se llama Bienvenidos a Eden. Y obvio, lo primero que me vino a la mente al conocer la noticia es qué pasará con Noveli. O sea, Beli y Noval, Noveli. Según lo que dicen los fans, Noval está con ella en España por ahora. Pero Belinda va a estar grabando la serie aproximadamente seis meses según lo que me contaron mis amigos. ¿Será que él se queda todo el tiempo con ella? Yo no creo que él vaya a frenar su carrera seis meses, pero ahorita no hay muchos conciertos y nada, así que estaría bueno que sea su supportive boyfriend y también hay que ver qué onda con lo de las visas a España. Pero back to the series. Después de una larga ausencia de la televisión, Belinda usó sus redes sociales para confirmar que está de regreso en la actuación. Y en a big way, porque hará su regreso junto a Netflix. La serie se llama Bienvenidos a Eden y suplirá de alguna manera el hueco que dejó La Casa de Papel. Es un thriller de acción que cuenta con un elenco joven súper, súper cool, incluyendo a Amaya Salamanca, Sergio Momo, Ana Mena, Lola Rodríguez y muchos más. O sea, un elenco de lujo. La primera temporada será de ocho episodios y se trata de un grupo de chavos que son invitados a una fiesta mega exclusiva en una isla secreta organizada por una novedosa bebida. Y como es de esperarse, todo es fun and games hasta que este evento transformará por completo la vida de los jóvenes. Suena bien, ¿no? Yo seguro, seguro que la voy a ver. Y seguramente en un día. Porque I love to binge watch. Pero volvamos a mis tortos, los favoritos Belinda y Nodal. Lo importante aquí es que ellos dos siguen muy, muy enamorados y están apoyándose muchísimo, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. No se dejen engañar por lo que dicen todos los titulares. Chequen estos mensajes tan lindos que se han mandado últimamente. Mi mano favorita en el mundo. La manita que quiero agarrar por siempre. ¡Ay, Dios! Son más cursis. ¿Y qué tal este que él le pone a ella? ¡Felicidades, mi amor! Estoy muy orgulloso. Te mereces todo lo grande que está llegando a tu vida. Porque eres lo más bello y lo más **** que existe. Bien merecido. Ya me muero por estar acostaditos viendo mi serie favorita. ¡Qué vida el amor! ¡Qué vida el amor! Ahora que estoy enamorada, me encanta ver estos dos que derraman miel. Y la verdad es que han callado muchas bocas que decía que no iban a durar y ya van para el año. Así que tanto de Nodali como de la serie, yo estaré muy, 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 muy al pendiente. Y estaré aquí para contarles absolutamente todo en el breakdown de Love Next Now. Yo soy Alex Sospe. Chao for now. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tú, tú, tú ahí! ¡No te vayas! ¿Te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale, me got us.